Ya sabéis que cuando Casimiro anunció que se marchaba, decía que era un buen momento para él, decía que además era o tenía la posibilidad de encarar un nuevo proyecto con lógicamente mejor sueldo, mejores condiciones y todos la verdad es que creo que nos alegrábamos bastante por el jugador porque creo que además lo que dijo y la manera en la que lo dijo y la manera en la que se fue el Real Madrid creo que fue bastante sensata y no molestó a nadie sinceramente. Lo cierto es que lo que no sabíamos y creo que él tampoco es que le estaban esperando en cierto modo en el United porque el jugador finalmente como veis no ha tenido la posibilidad de ser titular en ninguno solo de los partidos en los que ha estado hasta ahora. Es decir, el jugador si ha tenido minutos es porque ha salido desde el banquillo, por cierto que lo hizo muy bien en el último, en el anterior encuentro del United, pero no sé si es que no es suficiente para Eric Ten Hag que sigue para él confiando en McTonamey. Así que bueno, pues a partir de aquí yo obviamente que vamos a decir que le deseamos todo lo mejor a Casimiro, nada malo, que ojalá pueda revertir su situación, que a lo mejor él ya fue sabiendo un poco cómo estaba la cosa, es decir, que sabía que no iba a ser titularísimo y que todavía podría tener gente por delante, pero hombre, siempre que es y se trata de Casimiro pues obviamente te da cosa, ¿no? Te da cosa y en cierto modo dices, joa, es que al final es un tipo que no se merece este tipo de situaciones porque es un profesional como la copa de un pino y en mi opinión creo que esto no debería producirse, pero bueno, en cualquier caso así está la cosa y así es como está el tema. Yo espero de verdad que esto sea nada más que temporal.